¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer tarjetos de Amor y la amistad. Necesitaremos hojas de colores, hojas, tijeras, clayolas. Necesitaremos hojas, pegamento, marcadores y clayolas. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Lo primero vamos a doblar esta hoja de la mitad. Y ya. Y ahora vamos a doblarla a la mitad, a la mitad. Vamos a cortar tres centímetros. Y vamos a recortar. Y ahora vamos a doblar los tangos si se fuera. No, aquí y otro aquí. Vamos a ver si las viejitas ya se fueran así. ¡Miren! Tienes que hacerle así. ¡Miren! Ahora voy a recortar un poco de dedos. Y aquí. ¡Miren! 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 Y le hacemos una list. Y ya. Y mira. Ahora le cortamos el pollito. Sí, lo le corté. Mira. Vamos a pegar el pollito en el color con pegamento. Le ponemos pegamento hacia su alma y sus patas. Y en su cabeza también. Y en su ojo también. Y en su cola también. Ya vemos donde va la leyita. Fíjate, está justo en la leyita. Mira, lo abrimos. Y ahora le ponemos pegamento en esta parte. Y ahora le ponemos pegamento en la cabeza y su ojo. Sus. 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 voy a ponerla con pegamento asi voy a marcar un globo con una linea y mira voy a describir la pereza color lor mas las letras clinkco clinkco color color clinkco color 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 Here I am Here I am Oh, do, do Pembelec Pembelec Neldesin Uldaiem, uldaiem, milte Pembelec Pembelec Y una amalia Christia del Amor Vamos a pegar Corazones Difíletas en la tarjeta ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y este? ¡Ey, Mila! ¿Y este es que le pido a este lado? ¿La pido a este lado? ¿Sí? ¿Estas son las dos canitas? ¿Estas son las? ¿Ya? Bueno, ¿no puedes escoger en el pollito? Bueno, ¡lo pegamos! Le pintamos el pico y la sueltas en naranja Ponecata Estaba escuidando rée 3 vola 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 sí que me puso que se 2 Quiero ser feliz Tía del amor Mira Tía Tía Amor Tía Amor Tía Mira Tía Amor I'm going to save this I'm going to save this ¿Qué te llama Pop-Pop? ¿Qué te da efectos? ¿Qué te da efectos? ¿Qué te da efectos? Si te gusta me das ¿Qué te da me like? ¿Qué te da efectos? ¡Adiós! Feliz día de la mañana, amigos ¡Astamos! ¡Mamá! Adiós ¡Mamá! ¡Hola amigos! ¡Buenos días en este canal! ¡Nuestro canal! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!